Hasta 1980 el promedio de hijos por cada tabasqueña era de 4 a 5. Hoy en día el número máximo es de 2 y en casos extremos 3. La falta de economía en las familias obliga a los padres a tener menos hijos cada vez, además de la liberación femenina y la globalización. El sociólogo Manuel Mota Ortiz sostuvo que la falta de dinero en los hogares es el motivo por el cual no hay familias grandes como en años atrás. Agregó que los costos de manutención de los hijos son muy altos, rebasan los 2 millones de pesos desde el momento en el que se concibe hasta la edad de 15 años, ante los gastos por alimentos, educación, recreación, entre otros. Otro factor determinante que evita la existencia de muchos hijos es la liberación femenina, debido a que desde 1960 las mujeres procuraron buscar su libertad y ejercer profesiones que antes no eran permitidas, entonces desde que la mujer trabaja tiene menos tiempo para cuidar a los hijos, se refirió Mota Ortiz. De igual forma, como parte de la globalización de la sociedad se procura tener menos de 3 hijos, tal como las familias inglesas, las cuales son pequeñas. En promedio cada mujer tiene 1.7 hijos y la edad promedio para tenerlos es de 28.9 años de edad. Con la información de Itzel Chan, para Grupo Presente Multimedios, Patricia Valencia. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.